ya Nico me encanta que estés aquí me encanta que estés hablando de esto es como aquí una se siente vieja pero a mí me gusta eso pero ya te sientes como al otro lado cuando ya la que tú viste tan niña está hablando de estas cosas yo he visto el proceso, el crecimiento la evolución la metamorfosis y todas las palabras posibles de la Nico quiero decirte Nico que yo te admiro mucho quiero decir esto públicamente yo siempre uso el encuentro para decir cosas yo siempre hablo de ser fiel a sí misma, de ser valiente de no dejarse llevar por ciertas cosas y la Nico podría haber sido a propósito que hubo una ponencia sobre los concursos la Nico podría haberse dedicado a seguir ganando concursos nomás y hacer lo mismo y se reinventó de una manera que yo encuentro admirable porque no es fácil salirse como de eso de estar ahí en el foco en la luz y irse como cambiarse de vereda irse a otro lugar la Nico ahora está haciendo registros acá chicos está haciendo numerología está haciendo un montón de cosas que implica estar ahí como en bambalina un poco al servicio de otras y eso yo lo admiro un montón quería decírtelo y te lo digo públicamente creo que no es fácil hay que ser valiente como para a veces uno también habla del ego no sé qué y claro un tremendo acto como de como de darse vuelta un poco y de decir a ver en realidad esto me hace feliz o no bueno quizás tú pues vas a hablar algo de eso así que me encanta que la Nico hable de esto que está aquí en este encuentro así que las dejo las dejo con ella Nicole Hayal Nicole Elqueta como quieran y va a hablar de tu propósito en la danza ya Nicole es tuyo el escenario te voy a dar el poder si quieres compartir por si o no eso ya ahí ya debería estar ya muchas gracias Pau por este espacio de reflexiones y de conocimiento y de compartir estoy feliz ay la Pau se fue ah no está sorry dije que se cayó ya entonces vamos a comenzar el tiro les voy a compartir para que sea también más dinámico al final vamos a hacer una pequeña visualización para que ustedes también conecten con su propio propósito ya no va a ser todo el tiempo yo hablando la idea es que también sea algo práctico para ustedes y que se lleven con algo ya entonces vamos 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 déjenme eh compartir eh espérame un poquito ya creo que mi computador es un poquito lento está viejito quiero saber si se ve la pantalla se ve se ve tu compu dice ahí se ve se ve el propósito se ve si se ve ya si ahí entonces el propósito en la danza gran tema yo creo que es un tema que no solamente en la danza cierto en la vida es un tema de la vida yo lo siento porque muchas veces nos vamos a sentir desmotivadas muchas veces nos vamos a sentir frustradas y es parte es parte esos puntos de inflexión son muy parte de quizás está mutando algún propósito que está anhelando tu alma y quizás está tomando otros caminos entonces no sé si alguna vez se han sentido así por ejemplo ya no quiero bailar ya no me inspira como antes no sé qué me está pasando como profesora me siento desmotivada con mis alumnas porque no hay compromiso de parte de ellas o tal 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 razón he invertido mucho en clase en perfeccionarme tomo festivales etcétera etcétera pero aún no logro sentirme satisfecha con mi danza o sea miro mis videos y aún siento que no que no me gusta que no me puedo ver etcétera etcétera o me siento estancada en la danza ya que no avanzo no sé si algunas de ustedes se han sentido así al menos yo sí he pasado yo creo que por toda esta y además también lo he escuchado mucho de mis colegas sí yo creo que es algo muy natural y muy normal sentirse así en algunos momentos de nuestro camino en la danza yo creo que hay que partir por validar esto validar este tipo de emociones y de momentos que yo también les llamo muchas veces como un punto de inflexión cuando está esos momentos donde estás como en un vacío que no sabes ni para dónde vas ni qué estás haciendo ni por qué pero estás y te sientes apagada eso es un punto grande de inflexión ya y que puede surgir por muchos factores externos también pueden ser problemas desde a nivel de relaciones alguna enfermedad que te está impidiendo hacer tu vida normal sí puede haber muchas cosas por las que se estén sintiendo así que quizás no tiene que ver con la danza pero sí puede tener que ver con otros factores entonces les voy a contar un poquito cómo yo conecté con mi propósito y yo puse y no morir en el camino no morir en el intento bueno desde que yo comencé a bailar y conocí este mundo maravilloso que para mí fue muy sanador yo comencé a los 12 años y a los 14 ya como en una academia entonces yo en esos momentos podría decir que llegaban algunas imágenes o visualizaciones o yo me ponía a fantasear imaginar y me veía mucho bailando bailando en escenario ya había algo en mi alma que quería experimentar eso y quería sentir sentir ese momento y desafiarme y estar ahí más que desde algo del ego yo lo sentía de verdad como un anhelo ya porque en esos tiempos ni siquiera había tanto un barrio de redes sociales como lo es ahora digamos que no el youtube lo empecé a ver después pero yo desde que comencé a conectar con la danza yo ya me vi como bailarina inmediatamente fue una proyección que hice y que surgió de una manera muy natural y yo creo que eso es súper importante porque ese momento es como un punto de inicio ya donde hay algo que está anhelando mi alma experimentar y yo voy hacia allá entonces también explorando y jugando para mí la danza y para mí la vida es un juego o sea pasémoslo bien no suframos más con tantas cosas con tanta técnica o sea y hasta la técnica puede ser muy lúdica muy dinámica y así como los niños están tan presentes en su juego inventando cosas así mismo yo a mí me gusta vivir la danza ya explorar y jugar por lo tanto para mí ir a una clase es como me voy a ir a divertir sí para mí ponerme ahora por ejemplo los tacos ir a hills es ir a divertirme jugar sí por supuesto con algunos objetivos también ya de por qué quiero tomar esa clase pero siempre con esta actitud más lúdica que eso encuentro que es súper importante sobre todo cuando ya somos adultas y vamos perdiendo un poco eso o sea yo claro cuando chica esto estaba mucho más ahí activo pero con el tiempo y con con que hay que pagar cuentas y con cosas de la vida adulta que es un poco fome a veces vamos perdiendo esta capacidad de jugar de explorar y de lanzarse ¿sí? como los niños que uno le da una instrucción y lo hacen no se están cuestionando o y si me sale mal y si me veo mal etcétera también junto con eso empezar a identificar mis habilidades y también lo que tengo que trabajar entonces desde mis habilidades o sea ya voy identificando ¿cierto? qué es lo que me sale bien ¿sí? yo creo que todas sabemos qué cosa ya nos sale bien en el sentido de que no nos cuesta tanto ¿cierto? además lo disfrutamos mucho ya hay algo ahí y si nos empieza a apasionar mejor todavía hay algo ahí que está como un diamante en bruto y también nos tenemos que dar cuenta y observarnos constantemente en qué cosas tenemos que ir trabajando y no solamente desde lo técnico desde lo físico lo corporal sino que también a nivel psicológico porque no sé si la ha pasado pero realmente a veces nuestros miedos nuestras inseguridades nuestros traumas de infancia nuestras heridas emocionales etcétera 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 hace que nos a ver que como que haya obstáculos ¿cierto? como unas piedras en el camino y que a pesar de que tengamos habilidades tengamos dones maravillosos no los queremos poner ni siquiera en práctica o ni siquiera queremos mostrarlos porque creemos que no nos va que no nos va a salir bien ¿sí? y eso tiene que ver también con un trabajo interno para mí siempre la danza para mí es un camino espiritual o sea yo he vencido miedos desde un bullying terrible que yo vivía entre mis 10 y 12 años donde para mí exponerme al público hablar en público que las personas me vean yo siempre pensaba que me iban a rechazar por todo porque vengo de un trauma entonces para mí la danza fue súper sanadora en ese sentido y yo me fui dando cuenta en el tiempo entonces cuando empiezan a surgir esos medos esos demonios esos fantasmas empezar a observar a esos fantasmitas y decir bueno esto ¿qué viene de mi corazón? ¿y qué viene de la mente? ¿qué viene de estos fantasmas? empezar a diferenciarlos ya yo no soy esos fantasmas yo no soy esa mente que me está diciendo que tengo que ser mejor y mejor y mejor y la más mejor porque en verdad ¿qué es lo que yo quiero en este momento? por ejemplo a veces el propósito no tiene que ver tanto con por ejemplo a ver yo cuando empecé claro mi propósito era ser una gran bailarina de danza oriental ¿sí? mi propósito era poder ser mi mejor mejor versión como bailarina de danza oriental dedicarme y vivir de la danza oriental también entonces claro todos mis objetivos iban hacia allá ¿sí? todos mis objetivos pero también puede ser un propósito simplemente sanarse que no es algo tan simple pero sanarse con la danza un propósito puede ser una vez que me he sanado con la danza poder ayudar a otras a sanarse con la danza o a descubrir su energía femenina a potenciar o sea pueden ser múltiples propósitos y además hay un micrófono abierto Tatiana gracias gracias no 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 yo me ya ahí sí entonces los propósitos pueden ser muchos y además no hay ningún mejor que otro también no es terrible si en estos momentos no sabes hacia dónde vas y cuál es tu propósito pero creo que siempre ir al corazón ya por eso puse abajo uso usando mi mente a mi favor y conectando siempre con mi corazón por lo menos para mí ha sido donde yo puedo estar en paz en armonía con mi camino en la danza sí porque muchas veces yo tenía ese objetivo cierto de ser la mejor bailarina o ser por lo menos la mejor bailarina que puedo llegar a ser cierto con mi habilidad y con lo que soy pero ya yo siento que yo lo logré al menos yo me siento muy satisfecha con todo lo que yo logré en mi camino como bailarina pero qué pasó que me llevó o sea sufrí hace muy poco una enfermedad que me impidió por ejemplo bailar que tiene que ver con la inflamación en la piel entonces me molestaba bailar moverme transpirar existir todo qué pasa entonces cuando y yo siempre me lo pregunté antes qué va a pasar cuando yo no pueda bailar qué me va a pasar me voy a morir me voy a suicidar porque entonces en esos momentos ya había había empezado a ser un camino antes de que tenía que ver con otro propósito o sea mi alma es como que es como casi que supiera lo que lo que iba a venir y ya yo empecé a trabajar de antes muchas cosas internas trabajar más mis dones pero no solamente de danza sino que de otras cosas sí que tiene que ver con también la sanación y también con ayudar a otras personas entonces cuando llegó ese momento donde me sacaron la danza yo no morí en el intento porque realmente mi alma empezó a conectar con otro propósito ya y sí fue un duelo fue un duelo no fue fácil lo que decía la Pau recién así como cambiarme ahora para nada fue fácil yo quedé como en una crisis existencial una punta inflexión donde yo me conectaba a hacer clases en pandemia pero yo ya no lo estaba disfrutando tanto y mis alumnas también se estaban conectando poco y no era culpa de mí las alumnas yo era la que estaba también estaba no me estaba sintiendo plena como antes sí antes estaba en mi propósito y lo logré y cumplí mi objetivo pero ahora mutó ahora tengo otro propósito y eso va a ir cambiando porque yo voy cambiando yo no soy la misma Nicole que hace dos años atrás ni cinco años atrás hay muchas creencias muchos pensamientos y trabajo interno que me ha hecho cambiar y vamos así vamos evolucionando cambiando creciendo entonces eso es súper importante empezar a aceptar que hay propios o sea que hay ritmos propios sí procesos propios cada una tiene su propio proceso y por último tener el coraje para llevar a cabo lo que desea hacer y tomar decisiones ya esta ya es la parte de tierra yo aquí ocupo toda mi mi energía de tierra que tengo tengo harta tierra en mi harta astral y agua y aquí y soy capricornio entonces ok tengo ahora otro propósito y quizá por ejemplo ahora mi propósito es por ejemplo quiero sanar a través de la danza así que ¿cómo yo puedo llegar a eso? empezar a tomar decisiones empezar a ver por ejemplo si tengo en mi año y estoy tomando un curso de no sé constelaciones familiares y un curso de de sabiduría femenina otro curso de útero y no sé qué y otro curso de de dance hall ¿cuáles son los que están alineados con ese propósito que yo encontré en mi corazón que tiene que ver con sanar a otras personas? entonces yo creo que tiene que ver un poco con simplificarnos la vida y empezar a enfocarnos enfocarnos hacia un objetivo ¿ya? eso nos va a como a poder trazar una línea así como más recta y no estar así entonces tomar decisiones es súper importante ¿ya? porque no es como que nosotras vamos a nos va a caer las alumnas ¿cierto? un día para otro o de un día para otro yo me convertiré en una gran sanadora tiene trabajo y ese trabajo es diario un trabajo diario y como siempre un trabajo que se disfrute que sea como les digo desde la exploración desde el juego ¿ya? entonces como les decía anteriormente usando mi mente a mi favor ¿ya? porque la mente es maravillosa pero muchas veces también nos juega en contra porque son mecanismos de defensa de sobrevivencia también que hace nuestro ego ¿cierto? entonces muchas veces tenemos nuestros objetivos o tenemos un propósito muy interno ahí que lo cuidamos como un tesoro pero a veces la mente nos empieza a bombardear de cosas ¿sí? de juicios tanto internos como externos porque no solamente a veces viene de nosotras también hay personas alrededor que empiezan a decirte oye pero oye no estás en edad para eso oye tú ya pasaste ya pasó la vieja ¿por qué no te dedicas a otra cosa? y la gente siempre va a comentar según su historia según sus creencias ¿cierto? entonces ser fiel a tu corazón yo siento que es lo más importante ahora ¿cómo hacer eso? conectando con nuestro corazón ¿ya? ok vamos a hacer igual un ejercicio ¿ya? antes de eso no sé si tienen alguna duda pregunta comentario que quieran hacer o que quieran compartir con todas lo que le iba a decir del corazón suena como muy romántico pero es algo más simple ¿ya? es algo de un poco de dejar la mente ya que con su discurso quizás y con su frase si creencias es como dejarlo un poco al lado que no significa rechazarla porque siempre va a estar pero conectar con el corazón es distinto es conectar con un anhelo con una profundidad que solo se logra cuando tú te das el espacio para conectar con eso con eso que está dentro de ti y yo sé que cada una de ustedes y todas tenemos algo como un tesoro ¿sí? que está ahí que está como esperando que tú vayas a encontrarlo pero muchas veces si lo hacemos desde la mente como a ver ya ¿cuál es mi propósito? y lo hago muy desde la mente pensando 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 quizás no va a llegar a la profundidad de realmente cuál es tu tu propósito de vida tu propósito en el que tú te puedes levantar en la mañana y decir ay qué rico hoy día voy a juntarme aquí con esta persona voy a aprender de esto además tengo estas sesiones y tengo estas clases o sea a eso me refiero con con estar alineada con y ser coherente también con lo que tú eres ¿sí? y con tu corazón ¿sí? porque el corazón es el que avisa ya por ejemplo cuando tengan alguna duda de algo ¿sí? un conflicto ir al corazón es como por ejemplo llevar las manos al corazón al centro respirar y hacer la pregunta a ver si yo tomo este camino ¿cómo me siento? me siento un poco quizás se puede sentir contraída incómodo como que no y este ya si tomo este otro camino si es que no sé me dedico a hacer clases en este lugar ¿cómo me siento? como un relajo y un sí como que hay algo ahí muy dentro que te va a decir que sí y eso siempre ustedes pueden volver a eso no necesitan ni siquiera de una validación externa ni siquiera de nada externo en verdad como para saber qué es lo que ustedes quieren ¿ya? porque a veces estamos como modo automático ¿cierto? como avanzando avanzando haciendo haciendo acción acción mucha energía masculina también como lo masculino en el sentido de la acción porque si no me quedo atrás y tengo que producir y tengo que pagar cuentas y tengo que ser exitosa bla 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 ¿sí? pero ¿qué pasa con lo que realmente me nace hacer con lo que quiero hacer y bueno también lo que hablaba en la ponencia anterior que a veces por ejemplo tanto como ponerse un traje o sea ¿me hace sentido estar realmente conectado con lo que yo soy con lo que yo quiero en este momento? todos son decisiones pero siempre ojalá que sea desde el corazón como les digo ¿ya? y eso también es algo que se puede ir trabajando de empezar a darse espacios de conexión quizás seguir alguna meditación guiada en YouTube en Spotify lo que sea respirar un poquito darse ese espacio es súper importante porque así no se desvían y cuando porque también lo he vivido me he desviado y pensando muy desde la mente y el corazón me está diciendo otra cosa pero yo sigo ahí no es que esto tiene que ser porque yo lo planeé yo lo organizé y lo planifiqué y tiene que ser tal como lo planifiqué pero tu corazón te dice no ya no quiero eso no el alma dice no ya no ya experimenté ahora quiero otra cosa entonces es tan importante hacerle caso a ese llamado interno a ese fueguito ya porque si no nos apagamos y yo también estuve mucho tiempo apagada donde me despertaba y era como bueno voy a hacer clases voy existo simplemente me cocino duermo pero había algo que estaba mutando en mí que yo no lo quería aceptar que yo no quería reconocerlo porque significaba dejar atrás una Nicole dejar atrás a esa imagen que yo también construí de mí misma como no sé bailarina gran bailarina no sé yo me identificaba demasiado también con esos logros eso también es parte del ego pero imagínense yo viví una enfermedad que me hizo volver a estar en una zona muy sedentaria y solamente escuchando mi cuerpo ¿sí? porque si yo no lo escuchaba me iba a gritar a través de la piel y eso iba a ser muy doloroso entonces hasta el día de hoy aprendí y estoy aprendiendo a dialogar con mi cuerpo a estar en contacto con ese corazón con mi piel con mi órgano con mis órganos con todo lo que soy y estar más en contacto conmigo y no estar pendiente de lo externo o de complacer entonces es todo un trabajo inmenso pero yo lo agradezco y yo agradezco mucho esos momentos como lo mostraba arriba cuando estamos así como esa bonita como así con los pelos parados y como ay no sé qué hacer porque como que no voy para ninguna parte me siento mal no me hace sentido mi trabajo etcétera esos momentos son yo creo que un tesoro también ¿sí? nadie se mantiene en esos momentos para toda la vida ¿sí? eso de que la luz siempre está después de esa nube y de ese túnel existe ¿sí? pero hay que vivir ese momento ¿ya? hay que sufrir lo patalear yo pataleé yo lloré todo porque me estaba como sacando máscaras máscaras de mí misma que yo había construido ¿cierto? como la Nicole Hayal pum la que ganó tal concurso pum la que no sé todas esas cosas también que la gente igual me iba iba también construyendo de mí y era como a ver pero ¿quién soy yo? ¿y qué quiero? ¿qué quiero yo en este momento? ¿sí? y les digo yo tuve una mamá que siempre me lo estuvo reflejando o sea yo cuando yo quería ser una gran bailarina ella me decía ya pero si como ya seguro si en verdad ah porque yo le contaba por ejemplo oye pero es que Zayda o tal viven de la danza y además viajan por el mundo y son súper exitosas y bla bla y mi mamá como bueno pero esa es una en un millón ¿y tú crees que tú lo vas así? como un poco siempre subestimando y siempre minimizando lo que a mí me daba más fuerza claro obvio yo así no importa yo voy a ir para allá voy a seguir y un poco de rebeldía contra mis padres o contra mi mamá ¿sí? pero era lo que yo quería ¿sí? muchas veces me expuse mucha presión tanto social como a mí misma ¿sí? entonces creo que a veces vemos solamente el resultado de las cosas como oh tal chica ganó oh tal chica pero qué importante es ir también al proceso yo siento que el proceso es lo más importante a mí el proceso me ayudó mucho en cuanto a desafiarme súper a mi seguridad súper a lo que decía mi mamá me pude pude vivir de la danza y vivo de la danza todavía recién ahora después de diez años de hacer clase me estoy dedicando a otras cosas porque me siento en este momento con ganas de hacer otras cosas ¿ya? y como les decía fue un duelo y todo pero estoy mutando entonces creo eso que a todas nos pasa lo mismo ¿ya? no hay yo creo que todas hemos pasado por frustraciones por estos duelos por sacarse máscaras ¿cierto? por saber qué es lo que queremos en la danza como bailarina o como profesora y todo es válido ¿sí? si yo quiero ser la mejor bailarina del mundo mundial y ganar todos los concursos es un propósito válido ¿sí? siempre y cuando sea algún anhelo de tu alma y tampoco el que ese propósito sea mejor o peor que otro que sea sanar a las personas yo siento que son propósitos diferentes pero igual son válidos ¿ya? eso ¿alguna quiere contar algo antes que vayamos a una práctica cortita para que se puedan ir también con su corazón y dejo el micrófono abierto si quieres deja de compartir para que se vean ¡ay ya! eso déjenme ahí ahí eso ahí sí ya ¿alguien quiere compartir algo? el Toto dale Toto Toto hola hola perdón aquí en el desorden oye me emociona mucho escucharte de verdad lo estoy disfrutando mucho porque me ha acordado todo este rato también de que nosotras nos conocimos en un taller de la marcia de pedagogía consciente y tú estabas en un proceso en que te venías a Santiago que ibas a dejar un montón de cosas no voy a entrar en detalle pero que estabas dejando muchas cosas para esta esta mutación que tú estabas sintiendo estas ganas de ser una gran bailarina de tener más oportunidades y mejores oportunidades y ahora te escucho y bueno somos cíclicas también pero también ya con un con un propósito cumplido ¿no? como con un propósito procesado hecho vida encarnado ¿cachai? como lo encuentro muy muy bello me hace mucho sentido me inspira mucho también pero también me genera mucha alegría por ti porque siento que ha sido un proceso hermoso y gracias por compartirlo eso muchas gracias todo sí yo tuve ese propósito pero ahí y lo lo logré y también cuando veo chicas que están empezando y dicen ay que yo no sé si puedo lograr eso no sé si puedo en verdad dedicarme a la danza digo pero es que enfócate y esto y esto como que trato también de guiarlas como lo hice yo en verdad desde mi experiencia pero a veces nos sentimos muy frustradas porque a veces a veces no queremos eso y queremos otra cosa entonces ¿cómo vamos a saber qué queremos si no conectamos con nosotras? y eso es ya yo como les decía para mí fue un anhelo de mi alma convertirme en una bailarina árabe pero ya no ya no ya ya lo soy y parte de mí de mi lenguaje pero tengo ahora otros propósitos y por lo que estoy así súper motivada y creo que eso es parte ¿sí? y también nada es muy romántico por supuesto también implica dolor duelo llorar fatalidad como les decía estar días en la muerte como la carta del tarot que es la muerte que es como como que realmente te viene a cortar todo como a sacar la maleza en verdad pero es parte de de ese momento y yo también lo viva concho me miro al espejo y lloro y drama total soy súper emocional entonces es parte de sacar las emociones y ya al otro día estoy como como nueva estoy así como como que me vacié y ya al otro día ya puedo volver a tener claridad porque cuando estamos con esa nube cuesta mucho tener claridad de qué queremos dónde vamos nada o sea queremos ser más evitativas quizás ver Netflix y ya olvidarse de los problemas o de de la existencia humana ya vamos entonces no sé si alguien más quiere compartir quería agregar una cosita que en el fondo se siente ese proceso también como la esa dualidad pero siento que también el hecho de haber hecho el proceso anterior con el con el tenor que tú lo hiciste con la fuerza que tú lo hiciste te da ahora también mucha más fuerza mucha más tranquilidad aunque llores en frente al espejo ¿cierto? y mejor que no importa pero tú ya sabes tienes un camino un territorio ganado me gusta mucho esa palabra un territorio ganado y cuando ganaste ese territorio ya sabes cómo más o menos por dónde transitar caminar recorrer explorar claro claro es muy un camino de mucho empoderamiento totalmente o sea yo recuerdo que cuando quise ganar el concurso de Bulgaria y todo yo dije yo voy pero yo voy a ganar porque yo no voy a gastar tanta plata para ir para allá perder plata y todo lo que sacrifico también para lograr eso que yo voy a ganar y eso tenía un objetivo porque yo sabía que era para abrirme más poder tener más oportunidades seguir dedicándome a la danza mantenerme entonces tenía muchos objetivos para mí no era como voy a ir a disfrutar el concurso a vivir el momento el concurso no para mí eran puertas de entrada ya entonces claro ahora con con esa capacidad de haber logrado ese tipo de cosas y no solamente en la danza sino que en la vida desde el lugar donde quiero vivir cómo quiero vivir con mi estilo de vida todo lo he hecho así como desde mi anhelo profundo y después proyectándolo como como que realmente visualizando lo que es real y después ver bueno qué cosas tengo que hacer para llegar a eso y voy y voy y voy independiente de los obstáculos y momentos que podamos pasar es trazar esa línea ya entonces vamos a les voy a compartir una música por mientras y van a sentarse en bueno en la silla en sillón donde estén bien sentaditas ojalá con los pies en el suelo con los pies en el suelo espalda recta y a ver vamos a ver si quiero saber si se escucha la voz se escucha bien la música y la voz y la dualidad hay que vivir esa dualidad somos una dualidad constante pero vamos que se puede ya vamos entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inhalar profundamente por la nariz exhalar por la nariz vamos a inhalar en cinco tiempos voy a retenerse aire en tres tiempos y voy a ir exhalando en cinco tiempos inhalo entonces como ese aire entra retenemos ese aire y exhalo y cada una va a seguir a su propio ritmo inhalando y exhalando por la nariz vamos a sentir cómo está nuestro cuerpo cómo se siente hoy así cansado con energía haciendo monitorea desde los pies como se siente nuestra piel espalda baja vamos a hacer un pequeño masaje en nuestra espalda baja también acumulamos muchas tensiones estamos liberando esas tensiones que se acumulan a la zona de nuestro vientre de nuestro útero dándole calorcito cariño amor vamos a la zona del pecho del centro del pecho en los circulitos relajándolo vamos a hacer una rotación hacia atrás liberando toda la tensión de toda la semana puede estar acumulado vamos a mover también la cabeza muy lentamente liberando toda la tensión en el cuello y vamos a cambiar hacia el otro lado no olviden de respirar que se cruza algún pensamiento lo dejan pasar tiene que escuchar la tensión un poco para que nos traiga el pate presidente en este momento estamos regalando y volvemos al centro y vamos a llevar y vamos a llevar nuestras manos áltimas al centro y ahora van a imaginar a visualizarse en un lugar donde se sienten problemas felices un lugar donde se están bailando se están con otras mujeres con los hombres como es el lugar con quien están que sienten felices con la armonía expandidas plenas esos momentos donde no me preocupo de nada más es un momento que es lo que estoy haciendo que estoy entregando al mundo que estoy aportando ya se les vienen varias imágenes que es un poquito sentiendo en ese momento bien bien entonces ahora lo vamos a proyectar hacia el futuro vamos a imaginarnos entonces en un futuro estemos haciendo lo que amamos lo que nos apasiona y no tuviésemos que pagar cuentos por ejemplo es lo que estarías haciendo si no estuviese el tema dinero de por medio entonces vas a proyectar esa imagen hacia el futuro o en un círculo o en un círculo de mujeres sanando ayudando o en un círculo bailando en tu mejor versión puede ser un escenario que no y que no y y y muy bien ahora van a inhalar esa imagen vamos a inhalarla respirándola integrándola vamos inhalándola tomándola en nuestro corazón que se ancle una vez más inhalo exhalo muy bien de a poquito vamos a ir soltando las manos moviendo los dedos de los pies de las manos para volver ahora para ver aquí el presente cuando estén listas ya pueden abrir de comida los ojos bien bien cómo se sienten cómo están lo que vieron ahí ya sea imaginación visualización canalización como le quieran llamar es parte de ese anhelo del alma es parte de lo que es su corazón ya ahí está y no hay otro lugar más más fiel que ese momento ya si se vieron por ejemplo bailando en no sé frente a la playa todo eso son mensajes y son también situaciones o momentos que el alma quiere experimentar y que es un anhelo un anhelo muy profundo que tiene que ver con lo que a ustedes les resuena con lo que son ustedes y es súper importante eso porque muchas veces nos comparamos con otras personas como oye es que ella a los 15 o 18 años logró tantas cosas y yo todavía tengo esta edad y todavía no me sale el chimi no sé yo como un ejemplo pueden ser tantas cosas que a veces nos comparamos o como oye está siendo tan exitosa yo estoy ganada pero es que ese momento de ella y este momento tú y yo son distintos son diferentes y no hay ninguno mejor que otro eso es lo que también es importante saber así que bueno les deseo a todas y cada una mucho éxito en sus procesos sé que estamos viviendo un momento pandémico aún y han sido tiempos muy difíciles donde yo creo que todas nos hemos sentido alguna vez desmotivadas en este tiempo quizás por la danza nos hemos replanteado ya yo creo que eso vino a enseñarnos mucho la pandemia a replantearnos y cuestionarnos ¿sí? el por qué hago estas cosas y qué pasa si me quitan el contacto físico si me encierran en la casa o peor qué pasa si hay una guerra por ejemplo qué va a pasar con mi corazón y con ese propósito y con lo que soy si hay una enfermedad o si tienes un accidente ojalá que nunca pase pero son cosas que o una muerte de un cercano donde te puede derrumbar y te puede dar una depresión qué pasa con ese tesoro que está dentro así que las invito a siempre estar observándose respetando su proceso y conectadas con ese tesoro ya y darse ese espacio para imagínense no nos tomó más de cinco minutos conectarnos un poquito y aunque no hayan visto nada si alguna no vio nada no importa porque aún así algo sintieron o aún así hay un reconocimiento que no se preocupen si alguna no no imaginó o no vio nada ¿sí? ¿alguna algún comentario? ahora sí las dejo si quieren comentar algo más quedan dos minutos dos minutos tienen dos minutos pueden abrir el micrófono a ver ahora sí lindo escucharte porque claro para mí haber venido a Brasil es una dualidad enorme porque si bien estoy cerca de los míos siento el duelo por haber dejado a mis alumnas mi universo de la danza en Chile claro el soltar es súper difícil para todas y todo el mundo pero hay algo ahí hay algo que está ahí hay un tesoro allá que quizás todavía falta conectar o estás en ese proceso ¿sí? es cosa de paciencia y creo que la paciencia igual es importante tener paciencia con nosotras mismas también a veces no se dan todas las cosas como al tiempo que nosotras queremos gracias a ustedes una bajada de revoluciones y la Dani dice eres de muchas gracias agradezco al universo que nos cruzó en este momento muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todas de verdad me hace muy feliz estar aquí compartiendo con ustedes y entregando un poquito de la experiencia al final es lo más valioso que yo puedo dejar yo creo es como la experiencia y de verdad si alguna tiene estas crisis o es cualquier cosa en verdad si quiere hablar yo igual estoy aquí muchas veces a mí me encanta en verdad conversar de estas cosas me apasiona mucho y sobre todo en este camino y en estos tiempos que son difíciles ya donde se nos desestabiliza todo lo seguro así que es un desafío continuar con nuestras motivaciones y no es como nuestro amor o nuestra pasión ya así que eso ahora sí muchas muchas gracias a cada hola yo creo que están todos como suspirando así ya nos tenemos que ir sí háblale por interno a la Nicole si le quieren decir la Nicole dice la Nicole otra Nicole dice que es emocionante si quieren decir algo comentar mal la Nicole es súper receptiva aunque le dicen que es diva porque no responde perdón tenía que decir un poquito a veces a veces cuesta el tema de organizarse con el whatsapp pero de verdad que cuando son este tipo de cosas yo de verdad mientras pueda me hago el espacio porque siento es tan importante estos espacios y de verdad te agradezco mucho Pau porque son momentos de bueno de comunidad y de hablar de estas cosas que a veces las vivimos solas yo por muchos años y mucho tiempo a veces claro lo comento con una colega o una amiga pero son cosas que nos pasa todas entonces poder desahogarnos hablarnos crear espacios sí así que vamos por eso gracias yo sabía me encantó la Nico ya está Dios mío me encanta como estoy opinando me encanta eso porque podemos hacer todo no a las etiquetas cierto exacto sí también ha sido un trabajo de eso sí totalmente gracias infinita por la generosidad y la humildad dice la gracias Caro muchas gracias a ti por estar aquí ya chiquilla nos quedan dos ponencias vamos que yo ya estoy con los ojos que ya no veo todavía vamos que se puede hay un la que viene por favor o sea por favor es sobre el lenguaje inclusivo de género en las clases que se llama más allá de la E por una experta ya van a saber qué onda ella y después no sé qué va a pasar con la NAI si es que aparece porque todavía no sé nadie así que vamos a ver yo creo que no tiene señal todavía vamos a ver ya un minuto y volvemos gracias Nia gracias a todas chao 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 un minuto nos vemos vamos ¡Gracias!